¿Quién te cantará con esa guitarra? Me motivó el hecho de que yo en un principio acompañaba a algunos poetas de ahí de mi comunidad, acompañaba con mi guitarra, yo era el trovador, y poco a poco me fue gustando ese ambiente y también estuve en el programa nacional de lectura, y ahí fue donde estuve el contacto con varios libros de todo tipo, literarios e informativos, pero sobre todo literarios que me motivaron a escribir. ¿Para qué quiero cielo y noches de melezo? Si no estarás más a mi lado, si mi guitarra en un rincón, se muere solita. ¿Para qué quiero halagos y desbordante alegría? Si me atormenta tu ausencia, si mi guitarra en un rincón, se muere solita. Feria Internacional del Libro del Instituto Politécnico Nacional 2024 Palabra de Maestro